Albóndigas de pollo en salsa teriyaki. Los ingredientes para cuatro porciones son los siguientes. Para las albóndigas necesitas Pechuga de pollo molida 500 gramos Cebolla cambray 4 piezas Pan molido 1 cuarto de taza Fécula de maíz 2 cucharadas Huevo 1 pieza Ajo 2 dientes Salsa de soya 3 cucharadas Jengibre media pieza Pimienta negra molida 1 cucharadita Sal 1 cucharada Aceite 1 litro Para la salsa teriyaki necesitas Salsa de soya 1 taza Miel de abeja media taza Agua media taza Jengibre 1 cuarto de pieza Ajo 1 diente Fécula de maíz 2 cucharadas Ajonjolí para decorar 1 cuarto de taza Cebolla cambray 2 piezas para decorar El procedimiento para las albóndigas es el siguiente Corta finamente el rabo de la cebolla cambray y reserva Corta finamente el ajo y reserva Con un pelador retira la cáscara del jengibre Corta en cubos pequeños y reserva En un recipiente agrega el pollo, el huevo, la fécula de maíz, el rabo de cebolla cambray, el ajo, el jengibre, la salsa de soya, la sal, la pimienta, el pan molido y mezcla con tus manos hasta que todo quede bien integrado Con la mezcla, realiza albóndigas pequeñas y reserva sobre un plato En un sartén, coloca el aceite Cuando esté caliente, agrega las albóndigas Cuando ya estén cocidas, reserva sobre papel absorbente El procedimiento para la salsa teriyaki es el siguiente Corta finamente el ajo y reserva Retira la cáscara del jengibre Corta en cubos pequeños y reserva En un sartén, agrega el agua, la salsa de soya, la miel, el ajo, el jengibre, la fécula de maíz y mezcla hasta que todo quede bien integrado Cocina a fuego bajo por 5 minutos hasta obtener una consistencia espesa Apaga el fuego y deje enfriar Sumerge las albóndigas en la salsa hasta cubrirlas completamente y reserva en un plato Corta finamente el rabo de la cebolla y reserva Sirve las albóndigas Decora con el rabo de cebolla, ajonjolí y disfruta con tu familia En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos ¡Ajá! 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 ¡Ajá!